Intendente Pablo Guastavino, bueno, prácticamente ya tramo final de esta edición número 53 del Festival Auténtico y Tradicional en Empurucuta. Exacto, así es. Llegando al final de la tercera noche prácticamente, pero muy feliz, muy contento porque hemos tenido un éxito muy bueno. Acompañó el público, acompañó la gente, tuvimos el acompañamiento del gobernador, entonces cómo no estar contento. En este sentido, bueno, esta noche el gobernador acompañando, entregando distinciones, inaugurando obras. Exacto, hoy estuvimos inaugurando una obra muy, muy importante como es la obra de la tribuna, que nos permite aumentar la capacidad en 1.700 personas para los espectadores, lo que nos permite, sobre todo en este contexto de pandemia, poder, es muy importante y necesario. Así que bueno, también inauguramos dos quinchos, uno de paja, 30 metros largo y otro de chapa, con madera muy buena, madera dura. Entonces, todo esto, muy bueno. Este es el tema de los quinchos por lo que tiene que ver con el sector gastronómico, porque debajo de los quinchos funcionan las cantinas. Después también hemos hecho sanitarios, baños, todo apuntando a mejorar los servicios que se le brinda a la gente que nos visita. Quiero detenerme en la tribuna, que se ha ido completando por etapas, en un trabajo conjunto con la provincia, pero que hoy permite albergar a muchísima gente, con muchísima comodidad también, a partir de esta obra que realizaron. Exacto. Y bueno, fíjate que ahora, también debajo de la tribuna, hemos empezado a trabajar para resolver otra de las necesidades que tenemos, que es el tema del alojamiento, la disponibilidad de camas. Empezamos la construcción de 11 departamentos, 11 departamentitos, para poder alojar a los músicos, a la prensa, que viene de lejos a visitarnos esos días de festival. Y también un salón de reuniones, todo debajo de la gran tribuna. Así que bueno, esto son obras en materia de infraestructuras necesarias para poner en valor nuestro chamamé. Mencionaba el gobernador Valdés también el hecho de la puesta en funcionamiento de la línea que los une con Santa Rosa y que mejora el servicio de energía para esta zona de la provincia. Exacto, así es. La energía, nosotros, Buruguyá se alimentaba de Colonia Brucne, yo a Bellavista, y ya eran conductores de 50, conductores que ya tenían muchos años. Hoy tenemos una, se conectó la línea de Santa Rosa, de la planta Biomasa, a Buruguyá. Entonces esto hace que mejore sustancialmente el servicio de energía, porque veníamos con muchos problemas en materia de energía en Buruguyá. En este sentido, bueno, estas obras se complementan con otras que ya han realizado en lo que significa la puesta en valor del chamamé, como el museo, en la estación, todos esos lugares para justamente vivir el chamamé durante todo el año. Exacto, la puesta en valor, Centro Cultural, Paseo del Chamamé, Patio Chamamé Cero, Pileta, Pileta en forma de guitarra, Tribuna, y todas estas cosas que venimos hablando. Y vamos por muchas obras más para poner en valor y para que el que visite en Buruguyá Siento que en Buruguyá es chamamé. ¡Esa huertita se voy a hacer!